Vamos a aprender cómo se hacen sistemas de ecuaciones, sistemas de dos ecuaciones contra incógnitas, sistemas de tres ecuaciones contra incógnitas y a calcular raíces de polinomios de grado 2 y de grado 3. Encendemos la calculadora, mode 5. Si pulsamos 1, tenemos sistemas de dos ecuaciones contra incógnitas, si pulsamos 2, sistemas de tres ecuaciones contra incógnitas, si pulsamos 3, raíces de polinomios de grado 2 y si pulsamos 4, raíces de polinomios de grado 3. Vamos, por ejemplo, a resolver un sistema de dos ecuaciones contra incógnitas. Introducimos el coeficiente que multiplica la primera incógnita, en este caso 4, 2, y el término independiente despejado al otro lado del igual. Menos 5 de la segunda ecuación, el coeficiente que multiplica la segunda incógnita de la segunda ecuación es 5, y el término independiente. Ya estaría introducida la primera ecuación y la segunda ecuación, las incógnitas tienen que estar en la misma columna, le damos a igual, y nos dice que la solución de la primera incógnita es 6, x igual a 6, y igual a 13, la segunda incógnita. Vamos a resolver la segunda ecuación, un sistema de dos ecuaciones contra incógnitas, pero los números un poco más complejos. Introducí. Fijaros que tenemos 6, v. 7, 20, dividido entre 5 cuadrados. Y el término independiente es la raíz de 120. De la segunda ecuación, la segunda ecuación, la tenemos. Menos 5, 5, por 10 elevado a 2, y igual a 500. Usamos igual, la solución de la primera incógnita, y la solución de la segunda incógnita. En este caso, la x era va, y la y era v. Vamos a calcular las raíces de un polinomio de grado 3. Mode, de nuevo 5, y ahora nos vamos a la opción 4. Polinomio de grado 3. Tenemos, el número que multiplica la x cubo, en este caso es 3, de la x cuadrada es menos 20. No hay número que multiplica la x. 50, y las 3 raíces son 6,23, 1,86, y nano 1,43.